La hinchada del Cali, la mejor de Colombia. Sí, señores. Y Jonathan Marulanda y un buen nivel mostrado en el cuadro Deportivo Cali. Y sí, señores. La hinchada del Deportivo Cali, la mejor de Colombia. Y no lo digo yo, porque algunos no van a creer. Ah, es que usted es un mentiroso. Usted es un falso. Usted da estadísticas erradas. No, señores. Lo dice Transfer Mark sobre el promedio de asistencia del fútbol colombiano. Se los voy a dejar aquí para que lo analicen. Promedio de asistencia hasta la fecha número 16 de la Liga B-Play D-Mayor. Primero, Deportivo Cali, 27.537. Millonarios, 22.203. Deportivo Pereira, 20.255. Independiente Santa Fe, 19.989. Independiente Medellín, 17.428. Once Caldas, en el puesto 6, con 16.383. América de Cali, en el puesto séptimo, con 15.590. Octavo, Atlético Nacional, 14.783.000. Noveno, Junior de Barranquilla, 14.772. Y último, Atlético Bucaramanga, 10.714.000. El promedio de asistencia en la Liga Colombiana. Deportivo Cali, de primero, vea. Ahí lo viven ustedes, lo analizan. No lo digo yo por mentiras o es que me estoy inventando. No, señores. Esa es la realidad. Una hinchada que apoya a su equipo al cuadro Deportivo Cali en los momentos difíciles. Y la hinchada es una de las que ha salido más perjudicadas en este problema del cuadro Deportivo Cali. Por todo lo que ha ocurrido. Por todas las situaciones. Porque el asociado y el directivo del cuadro Deportivo Cali no le importa para nada el hincha. Y ellos allá van al estadio del cuadro Deportivo Cali comprando su boleta para ir a apoyar al equipo de sus amores. Al cuadro Verde y Blanco. Apoyan, hacen vacas para procesos de la institución. Compran camisetas. Y ahí están apoyando a la institución Verde y Blanca. ¿Quién creería que hoy por hoy la hinchada del Deportivo Cali es la que más apoya al equipo? Que está en un momento difícil. Que está pasando por momentos más complicados de su historia. Cerca de ingresar a la zona del descenso. O no decir descender porque todavía falta seis meses. Pero sí está cerca de ingresar a la zona del descenso. Y así todo, esos hinchas van. Arman tifos. Llenan el estadio. Y eso que el estadio queda lejos de la ciudad. Muchos saben lo complicado que es ir al estadio Verde y Blanco. Y así todos ellos van y apoyan a la institución. Por eso hay que darle un aplauso a todos esos hinchas Verde y Blancos. De sur, oriental, ocidental, norte. Que apoyan y llenan el estadio, el cuadro de Porteo Cali. Así esos señores jugadores y directivos le paguen mal. Es la realidad. Le pagan mal a los hinchas. Que apoyan siempre que van y están allá con ellos. Y esos señores sin sangre, sin sacrificio. Malos manejos administrativos de la junta directiva. Porque son nefastos esos directivos que no saben la gran hinchada que tienen. El gran apoyo que tienen de esos hinchas Verde y Blancos. Una lástima. Ojalá en algún momento la situación cambie. Y yo sé que la situación va a cambiar para el cuadro Verde y Blanco. Y va a volver a ser el equipo grande del fútbol colombiano. Y con una hinchada grande como la que tiene hoy el Deportivo Cali. Grande para grande. Hinchada grande, equipo grande del fútbol colombiano. Esos son momentos que pasan las instituciones. Él está tocando al Deportivo Cali. Entonces, ojalá esos directivos tomen las mejores decisiones para lo que será el futuro del equipo Verde y Blanco. Para lo que se viene. Para el cuadro Deportivo Cali. Y por otro lado, Jonathan Marulanda. De buen nivel en el Deportivo Cali. Todos sabemos la realidad de esta situación del cuadro azucarero. Que tiene unos jugadores pechifríos. Yo diría que el 80% de los jugadores del cuadro Verde y Blanco son pechifríos. Sin sentido de pertenencia. Solo están por el billete que les cancelan. Por el sueldo. Pero no les importa para nada qué hacer con la institución. Qué aportar al equipo. Pero eso también va en algunos directivos. Que traen jugadores que no están en buen nivel para la institución. Que son jugadores que en sus equipos anteriores venían mal. Pero a los señores no les importa eso, sino que los traen. Porque hay comisiones, hay billetico para ellos, ¿no? Entonces les interesa. Y por eso están a sus jugadores sin buen nivel futbolístico. Pero les digo algo. Jonathan Marulanda. ¿Qué señor jugador? Qué tremendo jugador es Jonathan Marulanda. Te corre toda la cancha. Te corre todo el partido. Parece un canterano. Ese muchacho sí siente la camiseta. Siente el escudo Verde y Blanco. Qué señor para correr. Uno se queda aterrado. Que ese señor va. Ataca. Defiende. Está por la banda izquierda. Por la banda derecha. En el medio campo. Atacando. Arriba. También. Asociándose con los volantes. Ese muchacho. Una muy buena contratación. Qué buen lateral derecho Jonathan Marulanda. Una lástima que el equipo en general. Pues no esté funcionando bien. Y que la zona defensiva. Sea un desastre. Es la realidad. Es un desastre la zona defensiva. El cuadro de Porteo Cali. Y así ningún jugador va a sobresalir. Puede ser el mejor jugador del mundo. Pero con esa defensa. Y con el equipo como está. En su nivel. Difícilmente algún jugador. Pueda sobresalir sobre los demás. Y este muchacho Jonathan Marulanda. Ante todas esas dificultades. Ante una defensa terrible. Que tiene sus compañeros. Este muchacho. Sobresale. Y es un gran jugador. Yo le decía ahora. Parece que fuera canterano. Ojalá. En la institución. Y en el equipo. Hubiesen más jugadores. Como Jonathan Marulanda. Que tengan ese sentido de pertenencia. Que corran. Que luchan. Que suden la camiseta. Es que esa camiseta pesa toneladas. Y no cualquier jugador. Viene al Deportivo Cali. Se la pone. Y rinde. Y ha pasado muchas ocasiones. Jugadores que han venido otros equipos. De media tabla para abajo. Llegan al Cali. Y no rinden. No son capaces. Es que esa camiseta pesa muchísimo. Es donde la pone cualquiera. La presión que tiene el jugador que se ponga la camiseta del Cali. Es grandísima. Pero esos muchachos no entienden. Esos muchachos que están en el equipo. No entienden. Esa fortuna de tener la camiseta verde y blanca. Por eso corren sin ganas. No les importa nada. Uno los ve ahí. Ni corriendo la cancha. Es que no corren ni la cancha. Es increíble que no corren ni la cancha. Sus jugadores. Pechifríos. Tremendo. Tremendo. Y una lástima que el equipo en general. Pues tampoco funciona. Le falta un entrenador. En este momento le falta un entrenador. Al equipo azucarero. De experiencia. Categoría y bagaje. Pero los directivos están esperando. Hasta diciembre. Bueno. Como un detenio. Nefastos. ¿Qué esperar de esos señores? No le puede esperar nada. Ojalá tengan una buena decisión. Supuestamente ellos. Supuestamente. Para junio. Ya estará listo el entrenador. En propiedad. Para la institución. Verde y Blanco. Y Cochito. Lo queremos. Fue un jugador que pasó por la institución. Y dejó historia. Pero no está para esto. Al muchacho no le metan esta. Esa papa caliente. Tan brava. Que saca un equipo. Que está complicado. Bajo. Anímicamente. Y futbolísticamente. No le metan esa papa caliente. A Cocho Patiño. No es ni culpable. Lo que está pasando. En la institución. Verde y Blanca. Los culpables son. La junta directiva. Azucarera. De el cuadro. Deportivo Cali. Me gustaría que ustedes. Derán aquí sus opiniones. Den aquí. Sus opiniones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! Gracias.